hola a todos y a todas vamos a continuar con una nueva serie de nada más y nada menos que Yoshi Island en el Super Mario Advance 3 y vamos a jugar single player porque solamente lo estoy jugando yo aquí hay dos juegos y Mario Bros y Yoshi Island y por supuesto voy a jugar Yoshi Island que en sus días era de la Super NES pero lo voy a jugar en la versión 8 point advance mira toda la isla bueno sin más que decir vamos a comenzar nuestra aventura voy a escoger el archivo B empezando los Yoshi's frente al primario bienvenido a la isla de Yoshi el paraíso de los Yoshi's todos están confusos por el bebé que ha caído del cielo un momento el bebé sabe en qué dirección pero un momento el bebé sabe que en qué dirección ya ahorita sí si bajarle un poquito el volumen al juego todos están confusos por el bebé que ha caído del cielo un momento el bebé sabe en qué dirección hay que ir su instinto debe decirle dónde se encuentra su hermano los Yoshi's deciden llevar al bebé sobre sus lomos haciendo turnos y así comienza la nueva aventura de los Yoshi's y de bebé Mario ya de bebé ya empieza con... tiene aventuras vaya vaya pero no lo va a hacer así mismo obviamente esta vez Yoshi está de niñera bienvenido a la isla de los Yoshi's ahí comenzamos si bebé Mario cae del homo de Yoshi el contador tiempo se pondrá en marcha si llega a cero los sapos de Kamek captarán al bebé mientras más estrellas recojan seguro y más seguro llegará el bebé cuando esté a salvo el contador subirá hasta 10 como mínimo entrega al bebé Mario al siguiente Yoshi para pasar de pase mira que tenemos aquí hey guys una plataforma a recoger monedas hecho ahora empezamos con derecho revoloteo mantienes pulsado ajá podrás permanecer en el aire por un corto periodo de tiempo verás que útil ahora listo y ahora usar estos cosos como trampolines y tenemos huevos habrá que rescatar a bebé Luigi estamos en el mundo 1 vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ya huevos lanza huevos ya tenemos los huevos listos crear huevos atrapa a un enemigo con B y pulsa abajo en el pad para crear un huevo y ahora lanzalo saere y lanzo lanzar huevos pulsa R y el punto de mira comenzará a moverse pulsa R de nuevo para lanzar un huevo en esa dirección cuando veas una consignia y pregunta dale con un huevo para ganar algo especial para cancelarlo pulsa abajo vamos a ver si con buena puntería podría decirse vaya fail fail de la vida creamos escaleras vamos monedas hay monedas rojas en medio de todas me acabo de ver un shi gai cargando esa nube que no paso mucho de él una flor bueno obviamente aquí aquí no puedo comer estas pirañas pero si le puedo lanzar huevos no paso de ellas un momento aquí hay un los shi gai suenan como patos si estrellas que se me van el frijol mágico que resultase una flor pero que listo a revoltear como pájaro en la fase hay 20 monedas rojas escondidas entre las amarillas cada moneda roja añade un punto de puntuación total de la fase ahora roca abajo bueno hicimos la planta ahí tranquila bueno es más sencillo lanzar huevos que lanzar chai gai y llegamos si no chai en el reto de bonus todo está perfecto pero va bueno las chai y gana navidad trasca tres casillas se encuentra a mario para ganar vidas a rascar sapos cero vidas mario una vida dos marios dos vidas cinco tres marios cinco vidas tres marios tin marín de dos pingües otro mario dos vidas dos vidas vamos a comenzar vamos a comenzar la otra fase si tal es la es el primer capítulo no cree mira por donde pisas ahora nos toca joshi rosa bueno canturreando y joshi y un joshi se los come bueno el pobre chai gai la suerte que tuvo el pule los chum huy si eso estuvo cerca es una pena ese es el anillo de mitad de fase puedes retomar el juego desde aquí recuerdas si si ya ya me lo dijeron uy oye no te atravieses no me lo dijeron baby no me lo dijeron uh no me lo dijeron no lo sé rí listo hoy a volar pues aquí para ponerle secretos mira qué bien aquí túneles secretos aquí pues y mira mira tenemos un máximo de 30 más se puede pedir vamos nuestra se ve para ver puntuación para usar objetos especiales pulsa hecha izquierda para ver y elige para ver para salir voy a probar y tenemos 30 estrellas y ningún objeto especial pero bueno no pasa nada toca la burbuja del helicóptero para convertirte en uno si alcanzas el bloque joshi a tiempo bebé mario aparecerá junto a joshi ahora el helicóptero y bebé mario en burbuja vaya con los huevos ahí el colinos bueno vean van y vienen que me estoy dejando el bloque que me estoy dejando el bloque me lo paso por de largo lo estoy pasando de largo voy a mirar cuestión de curiosidad que me estoy dejando el bloque bueno igual no importaría mucho voy a meterme a la tuería uis mira que tenemos aquí la flor tres monedas del tirón la canturreando que no sabe que lo va a capturar y a ver otro bonus no pudimos no aún faltan dos estrellas wow estamos de suerte no 30 estrellas y bueno al menos tenemos todas las estrellas completas otro bonus gira las cartas gana fetos apunta el curso el cursor y usa los efectos se comandan si aparece kamek lo perderá todo dale salir para abandonar si es mejor uy una nube mejor me la juego me la juego una nube me basta bueno ya fueron 15 minutos por ende voy a dejarlo por hoy que otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a kinae dipper gamer el chilo sd elizabeth mc carby 7a del universo 7 isaac rodríguez jenny wall pati 309 miguel ángel gamer clásico señor lobo solar y jessica fariña muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau